Por ejemplo, les digo, el día de ayer llegamos en esta jornada de construcción del sistema de carnet de la patria, el nuevo sistema de misiones y grandes misiones, la misión de las misiones, es el carnet de la patria, la misión de las misiones, el día de ayer ya llegamos a 8 millones 424 mil 530 compatriotas incorporados, carnetizados en el nuevo sistema de carnet de la patria, el nuevo sistema de las misiones socialistas de Venezuela. ¡Naguara pues! Yo les dije, vamos a llegar a 10, 12, 13 millones. Impresionante. El Zulia va de primerita, 954 mil 992 carnetizados. Ahora va a salir Manuel Rosales a decir que se han carnetizado porque él llamó a carnetizar. Estoy seguro que Manuel Rosales va a decir que él creó carnet de la patria y él llamó a que la gente se carnetizara. Sí, gracias Manuel Rosales, oíste. Sigue así que vas bien. Miranda, don Elías Agua Miranda. Elías Agua, se parece a Francisco Miranda, ¿verdad? Lo que le falta es la melena y el zarcillo. 792 mil 674 carnetizados y carnetizadas. ¡Naguara! Miranda, 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 vape. Más de 620 mil familias se han incorporado a los CLAT y se han propuesto la meta hoy. Me informó el compañero Héctor Rodríguez llegar a 820 mil familias. 200 mil familias más, compañero General Padrino, compañeros y compañeras. Tercer lugar, Distrito Capital, Caracas. Caracas. Caracas viene, mira, como cabalgando así rematando. 733 mil 195 carnetizados y carnetizadas compatriotas de Caracas. Cuarto lugar, Carabobo, tierra heroica. Francisco Amelias, que me escucha, que me escucháis. 708 mil 62 carnetizados y carnetizadas, mira. Esas jornadas, mira. La esperanza, la voluntad, la fe de un pueblo. Que no está, que le importa la OEA. Con OEA o sin OEA, el carné de la patria sigue la pelea, compadre. ¿Qué importa que OEA, que Almagro? Almagro tú te vas para donde tienes que irte. Porque el pueblo lo que está es trabajando, ¿vale? No nos dejamos distraer por ataques e insulsos. De gente que no quiere este país y que nunca lo querrá. Quinto lugar. El Estado Lara, aquí está su madrina. La almirante en jefa, mira la sonrisa que pone de felicidad. Quinto lugar. 510 mil 614 carnetizadas. La almirante en jefa, como ustedes saben, ha asumido la jefatura desde el Ministerio de la Presidencia del Estado Mayor del carné de la patria. Porque yo quiero tenerlo aquí en la Presidencia de la República para seguir activando planes, planes específicos. Con las UBCH, con los CLAP, con los consejos comunales. El carné de la patria. Los planes de la Gran Misión Hogares de la Patria. Los planes de Barrio Adentro 100%. Los planes para que llegue más barrio nuevo, barrio tricolor, mucho más, etc. Todas las misiones, grandes misiones. Sexto lugar. Estado Aragua. Aquí está su líder, Tarek, que está prestado, gracias al Estado Aragua, para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo que está ejerciendo de manera estelar. Estado Aragua, en el sexto lugar. 499.035, carnetizado. Séptimo lugar. Anzuategui. Anzuategui. Aquí tenemos prestado a su líder, también, Don Aristóbulo Isturiz Almeida. Séptimo lugar, dije, ¿verdad? 447.844, carnetizado. Y así después viene Bolívar, Portuguesa, Táchira, Falcón, Barinas, Sucre, Mérida, Huarico, Trujillo, Monagas, Cogedes, Yaracuy, Apure, Vargas, Nueva Esparta, El Tamacuro, Amazona. Claro. Todo depende de la población, del número de la población. Habría que ver el porcentaje también, los datos de porcentaje de población. Quizás varía en lo que es la posición de inscrito, ¿verdad? Seguramente Miranda pasaría de primero, digo yo. ¿No? ¿No? Nah, guará, pues. Estas son las noticias de la Venezuela que estamos construyendo. Para perfeccionar las misiones y grandes misiones, todas, para que lleguen a anuncio. Esta semana ya llegamos al hogar número 600.000 del plan de la gran misión Hogares de la Patria, 600.000 rumbo a un millón de hogares protegidos integralmente. Muy importante esto. Igualmente. Igualmente. En este trimestre que pasamos, miren, fuimos incrementando. Aquí están los datos. Si pueden tomar este dato amarillo-negro aquí. De la meta que propuse de los CLAP. En el mes de enero, llegamos a 3.130.295 hogares, trabajando duro. Ya en el mes de febrero, echando... echando pecho, sacando pecho. Llegamos a los 6.257.889 hogares. Y en el mes de marzo, terminando ya el primer trimestre victorioso, llegamos a 6.546.545 hogares. Ahora la meta es consolidar eso y tratar de lograr lo que ya varios estados, entre ellos Yaracu y Cogedes, han logrado, que es una frecuencia quincenal en los hogares. Y además activar el CLAP maternal ya, lo más pronto posible, con la alianza con los empresarios privados nacionales e internacionales. Activar el CLAP de higiene, ya está activado, ya empezó el plan piloto, va creciendo, y ojalá podamos ponernos metas altas, cada vez más forzar hacia arriba, para que el CLAP de higiene y limpieza del hogar, de higiene y limpieza del hogar, bueno, también empieza a funcionar muy bien. Y vayamos rompiendo, como estamos logrando, todos los esquemas de la guerra, de estos sinvergüenzas, la guerra económica, que se le ha hecho a nuestro país, para provocar una desintegración nacional. Ahí está una derecha, venezolana fracasada y hundida, que se va a Washington a pedir la intervención extranjera. Y fracasan y fracasan y fracasan. Hoy en Washington, en la sede de la OEA, se dio algo inaudito, insólito, como diría aquel buen locutor, el insólito universo. Porfirio Torres, un saludo a Porfirio Torres, la voz de Venezuela. Aquí está Elía, que fue canciller, y conoce muy bien, yo también fui canciller. Jamás ni nunca, en los casi 70 años de existencia de la OEA, jamás ni nunca había ocurrido el bochorno que ocurrió el día de hoy. Un verdadero bochorno. Le dieron un golpe de Estado en la OEA a la presidencia y a la vicepresidencia del Consejo Permanente, que hoy mismo había asumido el mando de la Organización de Estados Americanos. Un golpe de Estado contra Bolivia y contra Haití. desesperados, rompieron todas las reglas juego, las reglas de juego mínimas, de convivencia, de funcionamiento, no les importa nada. Han llegado a un nivel de desesperación, de locura, que nosotros conocemos aquí en Venezuela. Claro que la conocemos. Lo hemos visto en la Asamblea Nacional. Es una concepción golpista de ultraje permanente. Es una concepción extremista. Se ha impuesto en los gobiernos de la derecha latinoamericana una concepción extremista de agresión e intervencionismo contra Venezuela que está fracasada. Está llamado al fracaso total y al repudio de nuestro pueblo y al repudio de los pueblos de nuestra América.